Bueno, pues seguimos adelante por nuestra mañana y dándole ahora la bienvenida a un queridísimo compañero, Manuel Álvarez de la Cámara de Comercio. Él es director del Área Internacional de Turismo y Fomento. Muy buenos días. ¿Qué tal, Manoli? Encantado de ver cómo. ¿Cómo estamos? Igualmente. Pues nada, estamos recuperándonos de un largo viaje, como te comentaba antes, porque justo ayer aterrizamos de una misión comercial que hemos organizado en Turquía y en Kazajstán con un grupo de 10 empresas gaditanas que han estado allí vendiendo sus productos y servicios y prácticamente todavía con el cambio horario en el cuerpo. Pero venimos muy contentos y satisfechos porque hemos tenido bastante buen resultado y el balance general de todas las empresas ha sido muy positivo. Pues eso es interesantísimo para saberlo, Manuel. Porque vemos Cámara de Comercio, leemos nueva edición del curso de Creación y Consolidación de Empresas Culturales y Creativas, ¿no? Pero muchas veces nos perdemos y no sabemos cómo realmente es el trabajo diario, ¿no? Día a día, mes a mes, de la Cámara de Comercio, ¿no? Cómo van vendiendo y dando a conocer en España y fuera de España a nuestros empresarios, ¿no? ¿Cómo ha sido ese viaje? Dime quiénes os han acompañado en esta ocasión y con las palabras más vulgares, ¿eh? Que es lo que habéis mostrado de España allí en Turquía y en Kazajstán. Kazajstán. Casi no sabíamos ponerlo en el mapa, ¿eh? Antes de que fuésemos. Pues coméntame, ¿cómo se elige ese empresario para efectuar el viaje con vosotros? Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos a lo largo del año, elegimos una serie de países que consideramos que son interesantes para trabajarlos y para presentar allí la oferta de las empresas de la provincia de Cádiz. Una vez que hacemos eso, lo que preparamos son una serie de convocatorias, una base con las condiciones que deben cumplir esas empresas, que generalmente son siempre las mismas, que sean pymes, que estén afincadas en la provincia de Cádiz, y un tema burocrático de que estén al día en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, Hacienda... Que estén al día en todo. Que estén al día, que estén formales y que estén haciendo todo como... Eso es normal. Que es lo lógico, como deben hacerlo. Entonces, cada una de las empresas de la provincia se va inscribiendo en aquella acción que considera interesante, en aquel viaje a aquel país en el que cree que puede tener oportunidad de venta, y nosotros lo que hacemos es organizar para cada una de ellas una agenda de reuniones con posibles clientes que estén interesados en su producto en ese país. De tal forma que cuando les llevamos, ellos llevan un programa cerrado y van en cada momento a mantener una reunión con personas que previamente saben que van a estar ahí, saben qué es lo que están ofreciendo y saben en qué margen de precios se mueven. A aprovechar el tiempo el máximo posible. Obviamente, lo que intentamos es maximizar el tiempo para que saquen la mayor rentabilidad al menor coste económico. Esta vez, en concreto, nos han acompañado empresas de reparaciones de barcos, de servicios de limpieza industriales, empresas del sector turístico, empresas del sector de la formación, que han estado presentando allí su producto, su servicio, o bien intentando trabajar directamente en el país, o en el caso de las empresas turísticas, intentando que personas de Turquía o de Kazajtán vengan a conocer nuestra provincia y los recursos que tenemos. ¡Qué bueno! ¿Y ha sido fructífero? Vienen todos, la verdad, que muy contentos. Han tenido una agenda que los pobres se quejaban a última hora del día cuando quedábamos para cenar porque habían estado todo el día de la ceca a la meca, además con el tráfico que, por ejemplo, se encontraron en Turquía, que es tremendo para hacer distancias muy cortas. Estás mucho tiempo en el vehículo porque las caravanas son brutales, pero todos han vuelto con una sensación bastante buena. Algunos, incluso durante el propio desarrollo de la acción, iban recibiendo correos, e-mails de las empresas que habían visitado el día anterior y le estaban ya pidiendo presupuestos, propuestas de trabajo. Y entonces, en ese sentido, la paliza, hablando en forma, como decía antes, vulgarmente, la paliza que se han dado de falta de sueño, de aviones, de coches, de tráfico y el coste económico que, evidentemente, supone para ellos, pues al final entienden que les compensa y que es rentable participar en ese tipo de actuaciones. Ha dado su fruto, todo es invertir. Efectivamente. Nosotros lo decimos muchas veces y que cuando estamos hablando de internacionalizar es exactamente hablar algo tan popular en Cádiz como la pesca. Uno se pone a pescar y no siempre ese día tienes suerte y te llevas a casa algo. Hay días que te va mejor, días que te va peor, pero lo importante es tirar esa caña, tirar ese anzuelo, aprovechar acciones como las que organiza la Cámara, que vas en un entorno protegido, en un entorno cuidado, con el sello, el marchamo de la Cámara de Comercio, de la provincia de Cádiz, de la marca Pais España, que te abre más puertas que si lo hicieses de manera individual y te presentases tú por tu cuenta de riesgo en Turquía, en Kazajstán o en cualquiera de los otros países que hemos trabajado también a lo largo del año. Arriesgarse y no tener nunca miedo a nada. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. A nada, ni al no, porque con el no ya se cuenta. Con el no ya se cuenta. Y si pasa, ¿eh? Y si pasa. Efectivamente. Pues tenemos que ir en busca y con exactitud, ¿no? Qué alegría. Mira, bueno, pues nos alegramos muchísimo. ¿El próximo viaje cuándo y a dónde? Pues mira, el próximo vamos a estar ahora en el mes de octubre en Tenerife en una feria de turismo de golf para todas las empresas de los campos de golf de la provincia que también necesitan de esa promoción y de la traer a turistas extranjeros que vengan a jugar a los campos de la provincia. Pues estaremos con ocho empresas del 2 al 5 de octubre en Tenerife. ¿Quiénes son los que van? Pues vienen campos de la provincia, ya te digo, prácticamente de todas las zonas, desde la zona del puerto de Santa María, la zona de Rota, incluso desde el campo de Gibraltar. O sea, tenemos representación de prácticamente toda la provincia. Normalmente nunca doy nombres por aquello de la confidencialidad. No, 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 claro que sí. Pero está representada toda la provincia. Toda la provincia. Y entonces van allí a... Me has dicho que a Canarias, ¿no? Es una feria en Tenerife en la que también hay representación del Patronato de Turismo, de la Diputación de Cádiz y en la que vamos a estar vendiendo pues los parabienes de los campos de golf de la provincia. Y el clima, la gastronomía y la cultura y su gente y todo, no solamente el deporte, no el golf. Qué bueno. Lo que intentamos vender aquí es eso, es el paquete completo, el valor añadido a la provincia. Campos de golf puede haber en muchos sitios. Pero como los de aquí no. Pero con nuestro clima, nuestros recursos, nuestra gente, nuestro carácter, no tantos. Bueno, pues queda dicho. Y de aquí a diciembre ya iremos contando los próximos viajes, ¿no? Porque todavía quedamos unos cuantos, ¿no? Todavía queda. Tenemos este de Tenerife, tenemos uno de Londres. Tenemos el de golf, el de Londres, ¿sobre qué? Londres también es para el sector turístico, vamos a una de las ferias más importantes del sector de turismo a nivel mundial, que es la World Travel Market de Londres. Vamos a sacar mañana una convocatoria para que estén atentas a las empresas que también le interesen, a Perú. Y estamos también ahora trabajando en una. ¿A Perú qué tipo de empresa? Nosotros las convocatorias las sacamos siempre multisectoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier empresa de cualquier tipología puede inscribirse. Solamente hacemos una salvedad para las del sector turístico, porque claramente se diferencian mucho los canales en los que se promocionan ese tipo de empresas de los canales en los que se promocionan el resto. ¿Y cómo elegís esos países o esos lugares para presentar nuestras empresas? Pues básicamente... ¿Según la empresa que presentáis o según...? No, lo hacemos un poco a la inversa. Nosotros, esto ya es un poco un tema un tanto complejo, en tanto en cuanto a lo que hacemos a principios de año vemos cuáles son los países que más están creciendo desde el punto de vista económico, analizando una serie de indicadores. Y también cómo están evolucionando las importaciones, es decir, las compras que esos países hacen del nuestro. En aquellos que vemos que hay una cierta sensibilidad hacia el producto español y que tiene un crecimiento económico adecuado, unos niveles de empleo adecuados, unos niveles de capacidad de comprar, de capacidad de absorción, entendemos que son interesantes y los proponemos a las empresas. En muchos casos a ellos les parecen también interesantes y la acción sigue adelante o en otros casos nos comentan, oye, quizás este no es el que mejor nos viene, vamos a intentar con tal otro. Y nosotros en la búsqueda de intentar satisfacer ese deseo general de las empresas, ese interés general, pues intentamos hacer lo posible por modificar el plan e incluir lo que realmente a ellos les viene bien o lo que están necesitando en cada momento. ¿Por dónde respiran Perú? ¿Qué es lo que necesita Perú? Pues mira, en Perú ahora mismo es un país que está creciendo, podríamos pensar que es una España de hace 20 años. Es decir, necesitan prácticamente de todo. Es un país que ahora está desarrollándose, está en pleno desarrollo, está creciendo a cifras del 7 y el 8%, y entonces necesitan desde infraestructuras hasta productos alimentarios, hasta productos de formación. También hay una clase media-alta que está empezando a trabajar en el sector turismo y que está queriendo viajar. Entonces, casi cualquier cosa que llevemos al país puede resultarles interesante. Lo que ocurre es que estamos compitiendo con todo el resto de países que también quieren ir a Perú porque saben que allí ahora hay cabida para casi cualquier producto o servicio. Pues estupendo. ¿Y el Reino Unido? El Reino Unido es turismo. Es así, la centramos exclusivamente en turismo. Es uno de nuestros principales mercados y eso lo que estamos intentando es que todas las personas que se citan en esa feria, tanto del Reino Unido como de cualquier parte del mundo, porque es un referente de feria a nivel mundial, conozcan Cádiz y sigan apostando por nuestra provincia como destino vacacional. ¿Y cuándo os vais para...? Exactaremos del 2 al 5 de noviembre. Dentro de dos meses. Efectivamente. Pues estupendo. ¿Qué es lo que más le gusta al Reino Unido de España, de Cádiz? Pues mira, muchas veces nosotros nos limitamos a la hora de vender la oferta turística de Cádiz al sol y playa, porque es lo que vemos como más evidente, pero sin embargo lo que cada vez se está valorando más de nuestra provincia es el turismo cultural, el turismo agroalimentario, el turismo deportivo, o sea, otra serie de segmentos que como te decía antes cuando hablábamos de golf, sol y playa puede haber en muchos sitios, pero luego ese patrimonio histórico, esa cultura, ese carácter, esa oferta de consumo, esos productos agroalimentarios, eso no lo hay en tantos sitios. Como nosotros, ¿no? Efectivamente. Somos únicos, el que quiera tener lo que tenemos tiene que venir solo y exclusivamente aquí, a Cádiz, ¿no? Y entonces lo que intentamos es hacer hincapié en esa oferta complementaria que se añade al sol, a la playa y a las horas de luz, pero que es lo que marca la diferencia con otros destinos que también tienen sol y playa, pero no tienen lo demás. Pues estupendo, esos viajes pendientes para traer el dinero a nuestra provincia, a nuestros empresarios y a nuestra gente, en una palabra. Bueno, ahora sí vamos a hablar, si te parece bien. ¿Se queda algo en el tintero interesante que no hayamos tocado así en el línea general, Manuel? De momento, a nivel de internacionalización, que es por lo que hemos comenzado, yo creo que hemos hecho una radiografía bastante rápida de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que va a venir en las próximas semanas. Lo que queda por hacer, ¿no? Hasta que termine el año. Efectivamente. ¿Y nacional? Bueno, a nivel nacional nosotros no hacemos ningún tipo de promoción. Nuestra promoción siempre la hacemos en el extranjero. ¿Por qué? Porque entendemos que es ahí donde más apoyo necesitan las empresas para salir, por barreras como el idioma, la cultura, los visados, el apoyo económico, el coste siempre es superior. Y nosotros trabajamos en obtener financiación de la Unión Europea para que todas las empresas que participan en esas acciones el coste se minore en un porcentaje importante. Lo más posible. Estamos hablando de que generalmente solo pagan el 20% del coste real. Nosotros conseguimos a través de fondos europeos, de fondos FEDES, ese otro 80. Con lo cual facilitamos mucho que pequeñas empresas puedan salir fuera a promocionar sus productos. Qué labor más importante la vuestra, ayudando siempre al empresario. En ese sentido intentamos hacer lo posible para eso, para poner a Cádiz en el mapa y a las empresas de Cádiz y no solo por nuestra labor sino por la labor de otros muchos organismos. Pero la realidad es que Cádiz es la principal provincia exportadora de la comunidad autónoma de Andalucía. Así que algo debemos estar haciendo bien. La primera en algo bueno. Qué alegría, por favor. La primera en algo bueno. De ese dato podemos tirar que somos la principal provincia exportadora. Por eso muchas veces nos intentamos empeñar en las cosas negativas en lugar de reaforzarnos y agarrarnos a las positivas. Y en ese caso, Cádiz como provincia es el principal referente exportador de la comunidad autónoma de Andalucía. ¿Cuál es el producto? Estrella. Bueno, básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando se elaboran esas estadísticas tiene mucho peso toda la industria petroquímica del campo de Gibraltar, toda la industria aeronáutica por el valor que evidentemente tienen las piezas de ese tipo de elementos, la industria auxiliar naval, precisamente también por eso, por el valor que puede tener un barco o un patrullero cuando se elabora. Pero si nos vamos a sectores más pequeños tiene mucho peso, mucha importancia el sector turismo, motor natural de la provincia, el sector agroalimentario, el sector de los vinos y licores. Fíjate en los quesos que somos los primeros de Europa, efectivamente, que tenemos premios en prácticamente todas las ferias referentes del mundo. Y todos los años que nos presentamos todos los años no ganan. Hay empresas galitanas que siempre tienen esos premios, el sector del turismo idiomático, son diferentes segmentos en los que Cádiz tiene un papel destacado y en los que las empresas que trabajan en él apoyan mucho y empujan ese tirón de Cádiz como provincia exportadora. Pues qué alegría más grande, ahí tenemos, primero, en la comunidad autónoma y ahora sí, ahora vamos a hablar de esa nueva edición, Manuel, del curso de creación y consolidación de empresas culturales y creativas. ¿Esto qué es lo que es? Pues vamos a ver, para que podamos ser esa principal provincia exportadora y para que la provincia esté presente en el mundo, fundamentalmente lo que necesitamos es una base de empresas. Nosotros por una parte trabajamos con las que ya están constituidas, pero otro trabajo fundamental es el de promover la creación de empresas. Hay muchas personas, muchos emprendedores que terminan sus estudios o que de repente un día en casa se les ocurre que podrían trabajar en algo en concreto, generar su propio puesto de trabajo. Lo que intentamos con estos cursos es canalizar esas ideas, esos proyectos y convertirlos en una realidad, ofrecerles herramientas, ofrecerles formación para que puedan llevar al papel, poner blanco sobre negro aquello que tienen en la mente y orientarles sobre cuáles son los trámites que tienen que seguir, cuáles son los organismos que pueden ayudarles, cómo presentar ese proyecto a una entidad bancaria para obtener financiación y todo eso es lo que hacemos con ellos a lo largo de estos cursos que generalmente suelen tener una duración de unas 5 o 7 semanas que siempre son gratuitos para las personas que los organizan y que hay algunos casos concretos como este precisamente que empezamos ahora en Cádiz con el apoyo también del Ayuntamiento de Cádiz en el que nos centramos en el sector de las industrias culturales y creativas. Unas industrias que generalmente no se han tenido todo lo en cuenta que se debería pero en las que nuestra provincia es un polo de emprendedores de ese tipo de empresas. Empresas relacionadas con el arte, con la danza, con la cultura, con el turismo, con actividades que generan también mucho flujo económico pero que tradicionalmente no se han valorado quizás lo suficiente porque siempre pensábamos en crear industrias grandísimas que pudieran tener a 300 trabajadores y olvidamos que la gran parte del tejido empresarial de nuestro país, más del 98%, son pequeñas y medianas empresas y que lo que es importante es que grano a grano, empleo a empleo, consigamos mejorar esas cifras, esos índices que comentábamos también antes de nuestra provincia. no siempre pensando en un sitio en el que podamos tener a 300 trabajando sino pensando en muchos sitios, en muchas empresas que cada una con su pequeño grano de arena nos ayuden a empujar y a colocar a la provincia en una posición un tanto mejor en esos índices en los que no estamos tan bien. Pues qué bueno, ¿no? Este curso ¿ya ha comenzado? Este va a empezar el 5 de octubre, ahora mismo está abierto el periodo de inscripción, tenemos 25 plazas y por el momento se han apuntado ya, tenemos inscritos 42 proyectos diferentes. 42 proyectos distintos. Distintos, es decir, va a haber un proceso de selección en el que vamos a intentar quedarnos con los 25 más factibles, más realistas, que más posibilidades de empleo generen en la provincia y que más sentido tenga apoyar porque también estén más implicados las personas que quieren hacer ese curso. No obstante, el plazo de inscripción está todavía abierto y todavía pueden inscribirse cuantas empresas lo consideren interesante porque como te digo, hasta el 5 de octubre no vamos a empezar y ese proceso de selección será en los primeros días de octubre. Así que el plazo sigue abierto y animamos a que se inscriban. Bueno, pues recuerdan dónde y cómo se pueden inscribir todas las personas que te están escuchando en este momento. Pues la inscripción muy sencilla. Nuestra página web es www.camaracadiz.com Repítela. www.camaracadiz.com Y si llaman por teléfono, un teléfono muy sencillo también, 956-010000. Ahí nos pueden llamar o escribir directamente a través de la página web y les ayudamos a que cumplimenten el formulario de inscripción. Pues ya lo saben, no hace falta dinero. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Personas que tengan una idea de un negocio. También empresarios, ¿no? También empresarios. No solamente personas que tengan la idea, sino los empresarios que tengan algo en la cabeza y quieren hacerlo realidad, también pueden hacer este... Ahí te agradezco el capote porque siempre pensamos en emprendedores, pero también es cierto que empresarios que quieran cambiar la forma en la que trabajan su negocio o que tengan una nueva idea o un proyecto también son bienvenidos en este tipo de cursos. Y de los sectores, la industria de multimedia, actividades audiovisuales, desarrollos informáticos, interpretación del patrimonio, ¿no? Efectivamente. Turismo cultural, archivo, documentación, artes visuales, arquitectura, diseño, artes gráficos, comunicación y un largo etcétera. El campo está más que abierto. Es amplísimo. Es amplísimo. Ludotecas, el carnaval, el flamenco, todo ese tipo de actividades están nuestras, pero que realmente requieren también, además de esa parte creativa, pues de una parte de conocimiento para hacer realista esa idea o ese proyecto de negocio. Pues qué curso más importante, ¿eh? La verdad que nosotros estamos encantados. Hemos agradecido mucho el apoyo que hemos recibido a través de fondos europeos, del fondo social, el apoyo también a través del Ministerio de Cultura, que son los que están financiando este programa y, como no, del Ayuntamiento de Cádiz, que nos está ayudando en la convocatoria, en la captación de alumnos y que también va a facilitar las instalaciones del Instituto de Fomento para que los alumnos puedan llevar a cabo ahí el curso. Y me imagino que de esa, ¿cuánto me han dicho que tienes? Cuarenta y tantas inscripciones. Cuarenta y dos inscripciones para veinticinco plazas. La verdad que es muy curioso y estamos muy satisfechos porque cuando lanzamos el curso en las primeras veinticuatro horas tuvimos veinte inscripciones, lo cual demuestra que efectivamente existe ese interés en la provincia, existen emprendedores, existe gente con buenas ideas y gente que apuesta por la creación de empresas y el autoempleo. En Cádiz y provincia, provincia entera que se pueden inscribir y por muy excéntrica que le parezca la idea o esa iniciativa que tiene en la cabeza, por favor, preséntenla porque esas son las que realmente triunfan, las que son únicas y distintas. Cuanto más excéntrica, más únicas, más posibilidades tienen de tener éxito. Ya habéis repasado un poquito las cuarenta y dos que tenéis en mano. Ahora mismo sí estamos echando un vistazo sobre lo que vamos teniendo para clasificarlos en los diferentes sectores o segmentos en los que se van apuntando pero sí el proceso de criba final lo haremos cuando tengamos todas las solicitudes. Hay algunas o algunas que... Hay ideas muy interesantes. Hay ideas muy interesantes. Y poco vista, ¿no? Hay ideas muy interesantes. Además, Cádiz, no... Realmente sorprende cómo la gente tiene esa capacidad de generar proyectos, generar ideas o tener la capacidad de ver donde nosotros creemos que ya está todo agotado, la capacidad de dar una vuelta de tornillo, darle la vuelta al calcetín y encontrar cómo todavía hay un hueco pequeñito que nadie está cubriendo. No todo está inventado. No todo está inventado. Hay cosas por inventar todavía. Por extra bótica que parezca, preséntenlo, por favor. Bueno, pues ya lo saben. Durante cinco semanas consecutivas a partir del 5 de octubre. ¿Hasta cuándo es la inscripción? La inscripción, ya te digo, la cerraremos prácticamente el último día. Vamos a intentar apurar al máximo. Sí es cierto que el 3, 4 de octubre pues haremos ese proceso de selección pero ningún proyecto bueno y viable se va a quedar fuera por los plazos. Nosotros intentamos ser flexibles y evitar la burocracia y lo importante o lo que primamos es el dar esa oportunidad a gente con buenas ideas y con buenos proyectos. Pues estupendo. Yo no sé si se nos quedan algunas cosas se nos quedan mucho en el tintero pero que tú quieras resaltar todo lo que tú quieras Maroli. Pero si tú quieres resaltar algo más de lo que tengamos entre manos de este mismo curso el 5 de octubre dicho entre comillas pues termina el plazo pero ¿cuándo comienza el curso? El curso va a comenzar el mismo 5 de octubre y termina el 6 de noviembre. O sea que si alguno se inscribe hasta ese mismo día 5 de octubre que no importa que empiece más tarde. Vamos a interesar vamos a primar el dar prioridad a eso a buenos proyectos y proyectos viables. Que no se va a quedar fuera porque haya venido. Estupendo. ¿Cuántos años ya Manuel? Con el curso específicamente de industrias culturales esta es la tercera edición pero organizando cursos de creación de empresas ya más de 10 años. De hecho ahora hay otro en paralelo que está funcionando en el puerto de Santa María que tiene un formato un poco diferente. Este es muy pensado para gente joven gente menor de 30 años con capacidad ¿Este del que hemos hablado? El que está ahora funcionando en el puerto de Santa María. El de Cádiz para cualquier tipo de perfil el puerto de Santa María que ya está funcionando y que la inscripción está cerrada tenemos ahora mismo a 15 chavales menores de 30 años que acaban de terminar la universidad los tenemos encerrados en una especie de gran hermano viven desde por la mañana hasta por la noche juntos creando proyectos de empresas empresas innovadoras desechando proyectos en el día a día limando dándole vueltas dándole vueltas y la intención es que cuando acabe ese curso dentro de 7 semanas ya dentro de 6 porque hace una que ha empezado consigamos que esos 15 chavales hayan desarrollado un número importante 8 o 10 proyectos de empresas innovadoras que con el apoyo de la zona franca de Cádiz y con el apoyo de la cámara vamos a intentar poner en marcha yo supongo que tanto tú como los espectadores habrán oído hablar muchas veces de Silicon Valley esa zona de Estados Unidos en la que se desarrollan todas las empresas tecnológicas lo que intentamos es traer a Cádiz ese formato concentrar a los chavales en un mismo sitio durante un periodo de 7 semanas en las que de manera intensiva estamos apretándole y estrujándole la cabeza para que aparezcan nuevas ideas ideas interesantes de proyectos muy centrados en la innovación tecnológica y que podamos poner en marcha también en la provincia ¿de diferentes carreras? de diferentes carreras mira, tenemos gente de empresariales tenemos arquitectos tenemos gente de bellas artes tenemos mucha gente de ingeniería pero de todos los polos ¿por qué? porque por ejemplo podemos tener un buen proyecto relacionado con la danza pero que necesita de un soporte informático detrás o un buen proyecto a nivel empresarial pero que necesita de la creatividad de un diseñador gráfico para desarrollarse entonces lo que hacemos es mezclarlos y su único punto en común y que surjan su único punto en común es que son menores de 30 años y que son creativos eso es lo que tienen en común lo demás trabajamos en que cada uno aporte lo bueno que lleve en su formación o con su carácter o con su propio conocimiento o su experiencia personal unan todo eso para conseguir el mejor de los proyectos posibles que bueno ¿cuánto tiempo llevan ya? llevan una semana empezamos el día 14 y van a estar otras 6 y otras 6 semanas en total son 7 semanas desde por la mañana casi 2 meses hasta por la noche ¿y hay alguien con ellos? ¿un monitor, un instructor? ¿alguien vigilando? tienen diferentes profesores un director del curso que está todo el día con ellos y luego diferentes profesores que los acompañan en cada una de las clases que van teniendo ¿y cómo es el horario el organigrama del día a día? pues ellos llegan por la mañana desayunan todos juntos pero vienen de sus casas de un hotel en el que los tenemos a todos están todos encerrados en un hotel por eso te digo que para que todo el mundo lo entienda es una especie de gran hermano llegan del hotel desayunan y a partir de ahí empieza el horario de trabajo tienen clases clases de finanzas clases de fiscalidad clases de creación clases de creatividad organizamos también para ellos visitas ¿para qué? porque muchas veces las buenas ideas no surgen en la clase surgen cuando están el otro día por ejemplo llevamos a visitar unas bodegas y probablemente allí conseguimos que el grupo se cohesione que tengan buena relación entre ellos y que también se les ocurran ideas este día 24 organizamos una actividad diferente a la que les vamos a invitar a todos el miércoles ¿cuál es esa actividad? el jueves el jueves a las 9 y media el presidente de la autoridad portuaria de Cádiz va a ofrecer una conferencia para todos aquellos que quieran asistir sobre las relaciones puerto-ciudad y el nuevo plan estratégico del puerto de Cádiz y cómo el puerto va a relacionarse con la ciudad de Cádiz vamos a invitar a los alumnos a que vengan ¿por qué? porque para ellos es interesante porque quizás fruto de esa relación o de esa información que nos presenta el presidente de la autoridad portuaria se les pueda ocurrir algún tipo de actividad que relacione al puerto con la ciudad o que involucre al puerto con la ciudad por eso también incluimos actividades paralelas actividades complementarias que pueden ayudarles en ese proceso de desarrollo y de creación de nuevos negocios y refrescar las ideas a los jefes de la autoridad portuaria porque a lo mejor lo que intentamos es mezclar lo tradicional con lo innovador y para que con la unión de todos puedan salir buenas ideas y buenos proyectos tú vas a estar presente en esa visita yo estaré también en ese foro ya nos comentará la próxima vez estaremos por allí la próxima vez seguro que te puedo dar muchos más detalles que bueno que ideas más buenas que este gran hermano entre comillas de ideas y de iniciativas ojalá fueran todos los grandes hermanos como este que el mundo sería distinto y costeado por cada uno de los completamente gratuito la financiación es a través de fondos europeos y a través del consorcio de la zona franca de Cádiz los alumnos de nuevo tanto la manutención como el alojamiento como el curso en sí mismo completamente gratuito que beneficioso que bueno y el próximo cuando es para los que estén escuchando y se quieren apuntar si tenemos buenos resultados yo apuesto porque seguro que a primer trimestre del año 2016 intentaremos organizar una nueva iniciativa sobre marzo del año que viene o sea que hay que estar meterse en la cámara de comercio cada momento y saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que proponen a cada momento nosotros intentamos que cada 15 días como mucho proponer nuevas ideas nuevas actividades de las que pueden beneficiarse las empresas que en el 90% que en el 90% de los casos son completamente gratuitas para todas y lo único es eso hacer ese esfuerzo por intentar informarse Manuel ¿conoce el ciudadano de a pie como tú piensas y crees desde la cámara de comercio que conocen lo que es para qué sirve y se utiliza esta herramienta tan importante como es la cámara de comercio? Pues mira yo aquí voy a entonar en mea culpa y no siempre conseguimos trasladar al empresario al ciudadano de pie toda la actividad que hacemos hay una parte nosotros trabajamos precisamente en eso venimos a programas como el tuyo que nos da esta puerta este escaparate perfecto para hacerlo intentamos facilitar esa información pero si es cierto que a veces no conseguimos llegar a todo el mundo también es cierto que muchas veces son las propias empresas o el propio ciudadano el que tampoco se interesa en exceso por intentar conocer todo lo que hay pero por eso lo que intentamos es poner nuestro granito de arena para que ellos lo conozcan e invitamos también a todas las empresas y a todas las personas a que visiten nuestra web a que se inscriban a nuestra newsletter quincenal ¿para qué? para que estén enterados de todo y no siempre sea que nos enteremos ya cuando ya ha pasado y qué pena si lo hubiera sabido me hubiera apuntado claro y que pierdan el miedo y que vayan y pregunten pues ya te digo tenemos ese canal que es gratuito cada 15 días recibes un correo electrónico en el que vienen todas las actividades que estamos organizando y en el que directamente a través de ese correo te puedes apuntar en las actividades lo único que tienen que hacer entran en nuestra web camaracadiz.com nos dan su correo electrónico y cada 15 días van a recibir información puntual de qué estamos haciendo y en qué pueden apuntarse pues estupendo de cursos de formación a esa persona que a lo mejor nos esté escuchando y que no ha tenido la oportunidad de tener los estudios como los que estamos hablando de carreras de empresariales o de otras carreras pues también de ahí cursos de formación y pueden ir avanzando hasta en su misma profesión se organizan actividades de promoción cursos de formación se asesora en materia de creación de empresas tenemos proyectos para ayudar a buscar financiación tenemos proyectos para ayudar a las empresas a incorporar nuevas tecnologías innovación a hacer sus empresas más ecológicas apostando por iluminaciones diferentes todo este tipo de la estrategia de energías renovables que ahora están trabajando mucho las empresas en minimizar costes apostando por lo renovable en todo eso les ayudamos les asesoramos y le abrimos también el canal de la financiación porque como te decía antes nosotros trabajamos con muchos fondos procedentes de la Unión Europea con fondos FEDER y con el fondo social y con eso les ayudamos a que puedan invertir en mejorar sus empresas a un coste mucho menor del que tendrían si lo hicieran solamente por su cuenta les ayudaría a ver la luz a lo mejor ellos no tienen conocimiento de las herramientas tan buenas que pueden disponer efectivamente claro que sí efectivamente pues bueno quedamos para otro día ¿no? te tomo la palabra Manoli no porque es un gusto también hablar contigo tienes mucha comunicación y transmite muchísimo contando las cosas muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a ti a vosotros que sea todo un éxito y como siempre en bien de Cádiz como decimos Cádiz ya saben ustedes no es solamente la capital Cádiz es toda una provincia llena de riqueza y de diversidad ¿no? tan distinta y tan única ¿no? ni peor ni mejor distinta a todas las demás ¿no? y eso hay que darlo a conocer al mundo entero y desde la Cámara de Comercio se hace a cada momento muchísimas gracias muchísimas gracias y hasta siempre muchísimas gracias Música